Este programa es presentado por Miparley.com, la web del buen pronóstico en las grandes ligas y la NBA Grupo VIP de Josmin Mustiola, porque ganar ahora es más fácil Grupo de apuestas en la recta final, el grupo con más power Por aquí estamos, ya de vuelta con la buena información Día de la independencia en Estados Unidos, día de fiesta Una jornada que en la mayoría de los partidos se estarán escenificando en horas del día Hoy arrancamos bien temprano, un 6-5 con Cincinnati ante Washington Y estaremos culminando a las 9 y 10 con Piratas Doyer Sin dar ventaja, vamos a entrar en materia hoy martes 4 de julio de este año 2023 Con toda la orientación Ya estamos entrando en materia de lo que es la asesoría Vamos a estar indicando de forma breve los equipos que para mí deben estar ganando en el día de hoy Seré bastante corto con este programa Una jornada tempranera Una jornada donde vamos a estar indicando la información De la forma más rápida posible Para que usted ya tenga la mano allí de velocidad Como decimos acá en Venezuela La buena asesoría Equipos que ganan Miami Cachorros de Chicago Nos está gustando Minnesota Runline Que se ve bastante grande hoy Con Quinta Maeda en la lomita Jugando de local Tampa Bay Mex de Nueva York El equipo de marineros Detroit Atlantic Toronto Son equipos que para mí También deben estar ganando en esta jornada Día de fiesta en Estados Unidos Y estaremos de fiesta también por acá Dando ganadores Como siempre lo hacemos a través de nuestra orientación Quien les habla les saluda como siempre por este medio Dios mío Los amigos que nos sintonizan a través de TikTok Dele a la manito O a través de YouTube La manito con el dedito hacia arriba Me gusta, me gusta, me gusta Y en TikTok Y a través de Instagram Dele doble toque a la pantalla Me gusta, me gusta, me gusta Así que hoy bastante vida En el día de ayer indicamos Atlanta Runline Pagando, bueno, un dividendo astronómico Y el equipo de Cincinnati a ganar Dos equipos que pagaron muy bien Y que fueron jugadas VIP Bueno, lastimosamente El equipo de los Yankees Y Baltimore Votaron prácticamente la baja notación Ya en el último tercio Del partido Prácticamente faltando solamente Digamos que tres outs Para acabarse el juego Y bueno, el equipo de los Yankees Hizo tres carreras En la parte baja De la novena entrada Y al final Terminaron tumbando Nuestra información La baja en ocho y medio E hicieron nueve carreras Todavía llorando Esa trilogía Que parecía estar perfecta Y al final Por media carrera Nos termina tumbando allí El parlay Así que Miami El equipo de Cachorro de Chicago Tampa Bay Nex Marinero Detroit Atlanta Y Toronto Son equipos que para mí Ganan en esta jornada Equipo Rulain Ya mencionamos al equipo De Minnesota El equipo de Houston Hoy Con Bielac En la Lomita Y lanzando De local Cuatro y diez Debe estar allí Llevándose también El triunfo Y el equipo de los Doyers Que cierra La programación En el día de hoy Nueve y diez Enfrentando a los piratas Allí De local Están menos Doscientos Menos doscientos Diez a ganar Lo indicamos Rulain Buscando una buena proporción De ganancias Interesados en nuestro VIP Anote nuestro contacto Más Cinco Ocho Cuatro Doce Siete Seis Cuatro Cero Nueve Seis Seis Y tres Es para el plan VIP Repito Destaco Y subrayo Por allí Nos indicamos regalos Los regalos Ya los estamos indicando Por acá Por esta vía Así que apoyo 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 Dele Aquí Los amigos Que nos sintonizan A través de TikTok Para que nos sigan Aquí 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 Está una bolita Allí Un circulito rojo Con un signo positivo Denle un toque Para que nos siga A través de esta red Social Altas anotaciones Me gusta la alta De Cincinnati Washington Me gusta la alta De Baltimore Y el equipo De los Yankees Me está gustando bastante Esta alta Hoy Debiese estar allí Repitiendo Son las dos últimas Únicas altas Anotaciones Que me gustan Para esta jornada Y también Nos está gustando La baja anotación Del juego De Anagen Padres De San Diego La única baja Que manejo Para esta programación Y hay un juego Excluido El juego De Texas Y Boston Porque al momento De montar Este material Audiovisual No había sido Confirmado El abridor Del equipo De los Medias Rojas De Boston Sin más que hablar Señores Yo me despido Yo mi motivo Lo estuvo por acá Para todos ustedes Mucho éxito Muchas bendiciones Y que ganen A lo grande Este programa Llegó bajo el patrocinio De Miparley.com La web del buen pronóstico En las grandes ligas Y la NBA Grupo VIP De Josmin Mustiola Porque ganar Ahora es más fácil Grupo de apuestas En la recta final El grupo Con más power Adiós